Buenas tardes. Es miércoles 9 de septiembre de 2020. Las águilas reuniéndose. Esta es la carta del hermano Joseph Brannan, desde Jeffersonville, Indiana. Queridos renovados, cuán feliz y agradecido estoy porque estamos viviendo en la presencia de Dios. Cuando el mundo dice, hoy estoy deprimido, podemos decir, no importa si las cosas marchan bien o mal. Olvidemos todo porque hemos llegado a la fuente, el pozo artesiano, la constante presencia viviente de Cristo. Y Él nos ha dicho, no temas. Tú eres mi novia. Estoy contigo en cada paso del camino. Nunca te dejaré ni te desampararé. Él es la fuente inagotable de vida. Y entre más escuchemos de Él, más fresco se vuelve, y más frío se pone, y mejor se pone, y más dulce sabe. La oración del profeta ha sido respondida. Que así suceda, Señor. Permite que tus palabras sean manifestadas en los corazones de tus hijos. Aguas sobre tierra seca, sedienta. Eterno Dios, escucha la oración de tus siervos y concédenos esa bendición. Amén. Oh, cuán agradecidos estamos por el refrigerio que tú nos has estado dando. Es el poderoso Dios del cielo, parado en medio nuestro, hablándonos de boca a oído, diciéndonos con cada mensaje que escuchamos. Ustedes son mis predestinados. Se han quedado con mi palabra. No han cambiado ni una jota, ni una tilde. Están bebiendo de mi fuente que tengo almacenada para ustedes. Por lo que nunca tendrán sed. Esta noche, Padre, queremos dirigir nuestras voces hacia ti y decirte. Llena mi copa, Señor. Yo la levanto, Señor. Ven y apague esta sed de mi alma. Ande el cielo. Aliméntame hasta saciarme. Llena mi copa. Llénala y restituyeme. Esto concluye la carta del hermano Joseph Brannan. Dios les bendiga.